En una época donde el CG prospera a más no poder, la animación en 2D está a punto de desaparecer de los cines. Pero en sus tiempos gloriosos, este tipo de animación fue el rey en la taquilla, trayendo los clásicos animados que marcaron un antes y un después en la billetera de sus estudios. Por eso en este nuevo video veremos las 10 películas animadas en 2D más taquilleras de todos los tiempos. Pero antes de empezar, recuerda suscribirte y darle click en la campanita para no perderte más contenido animado. Dos nuevos videos cada semana. Sin más preámbulos, comencemos. La fórmula de la cangreburger fue robada, y no, no fue Plankton, sino el malvado pirata Barba Burger. Con fondo de bikini hecho un caos, es el turno de Bob Esponja para traer orden al mundo marino. Con esta premisa, nuestra esponja favorita volvió a los cines, luego una exitosa primera película, recaudando 325 millones de dólares en taquilla, siendo un poco más del doble de las ganancias de su primera película, y posicionándose como la segunda película animada más taquillera basada en una caricatura. Todo esto gracias al regreso de gran parte del estafo original del show, incluyendo a su defunto creador, Stephen Hillenburg. ¿Cómo le dirá a Bob en su tercera entrega exclusiva de Netflix? Solo el tiempo lo dirá. Bueno, cangreburgers, viene de allá. La superficie. Ok, los personajes secundarios, síganme. No, es aquí donde pertenezco. De acuerdo, entonces vendré yo. ¿Aquí? Pero hay soldados y Frollo. Vendré al anochecer. Pero cuando oscurece, toco a misa nocturna, y después de eso limpio los claustros, y luego replico las vísperas y... A la hora que tú quieras. La historia del incomprendido Quasimodo llega al puesto número 9 con el jorobado de Notre Dame. La trama se centra en el encantador Quasimodo y su lucha por ganar aceptación en la sociedad. Con un enorme presupuesto para la época de 100 millones, esta cinta logró recaudar 325.34 millones de dólares, posicionándose como la quinta película más taquillera de 1996, e incluso es considerada como una de las películas más oscuras que haya creado Disney, tocando temas tan serios como el infanticidio, el genocidio, el pecado, y donde al final, sin importar lo feo que seas, aún podrás quedarte con la hermosa chica. Hey, espero un minuto. Tienes suerte. La flecha casi te llega al corazón. Tal vez sí lo hizo. ¡Pucahontas! ¡Tu padre ha vuelto! ¡Baja de ahí! Una figura importante en la cultura norteamericana llega al puesto número 8, nada menos que Pocahontas, la cual retrata un relato ficticio del encuentro histórico de Pocahontas con el inglés John Smith y los colonos de Jamestown. A pesar de que no fue fiel a su trasfondo histórico, esto no fue impedimento para que el film lograra recaudar la modesta suma de 346.2 millones de dólares. Aunque su recaudación fue vista como decepcionante por la crítica en comparación con la del Rey León, film que fue desarrollado en paralelo con Pocahontas. Como sea, la película fue nominada al Oscar como Mejor Banda Sonora y ganadora del premio a Mejor Canción Original por su obra, Colores en el Viento. ¡No! Si lo matas, tendrás que matarme también. ¡Mira a tu alrededor! A esto hemos llegado por el camino del odio. Este es el camino que yo elijo, padre. ¿Cuál elegirás tú? Busca lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. La última película de Walt Disney llega al puesto número 7 con El Libro de la Selva. Basado en el libro de 1894 de Rudyard Kipling del mismo nombre, fue la última película producida por Walt Disney, quien murió durante su producción. La trama sigue a Mowgli, un niño salvaje criado en la jungla por lobos. El film se convirtió en la segunda película animada más taquillera de Disney en los Estados Unidos y en Canadá en 1967, logrando recaudar un equivalente a 378 millones de dólares actuales, una gran cifra considerando que inicialmente tuvo un presupuesto de 4 millones. Aunque claro, el film hizo un poco de trampa. Me explico, en esa época las películas estaban diseñadas para relanzarse a cines después de cierto tiempo, pues no había forma de adquirirlas legal o ilegalmente. Recuerda, esto fue mucho antes del internet, los DVDs o incluso los VHS, por lo que El Libro de la Jungla fue relanzado tres veces, en 1978, en 1984 y en 1990. Mowgli, regresa, adelante. Esclavo del espejo, ¿quién es en este reino la más hermosa? ¿Cuál carmín sus labios son, cabello negro de ébano y cuál nieve su piel es? Blancanieves y los Siete Enanitos es el primer largometraje animado en animación tradicional, la primera película animada de Disney y el gran sueño de Walt Disney. Aunque al principio fue apodada por sus retractores como La Locura de Disney, desde que se estrenó en 1937, el film fue un rotundo éxito en taquilla, tanto así que la semana siguiente apareció como la portada de la revista Time. El New York Times escribió, Muchas gracias, señor Disney, siendo la película sonora más taquillera de esa época. Durante la Segunda Guerra Mundial, Disney relanzó el film en un intento de recaudar fondos en esos tiempos difíciles, volviendo a ser otro éxito, iniciando la tradición de Disney de relanzar sus films animados cada 7 a 10 años, relanzándola nuevamente en 1952, 1958, 1967, 1975, 1983, 1987 y 1993, recaudando durante todo ese tiempo la increíble cantidad de 418 millones de dólares actuales. Nada mal por una película con un presupuesto inicial de 1.49 millones, ¿no creen? ¡Ey! ¡Oh, no, 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 no! A la vieja muerta me la bajan de la mesa. ¿Dónde vamos a ponerla? La cama está ocupada. ¡Ah! No es bueno que la mujer lea. ¿Eso le dará ideas? ¿Le hará pensar? Gastón, en verdad eres primitivo. ¡Oh, gracias, Bella! Regresando a una época más moderna, al puesto número 5, llega una película que marcó el renacimiento de Disney en la pantalla grande, nada menos que La Bella y la Bestia. Este clásico inigable de Disney, se centra en la relación entre la bestia, un príncipe que se transforma mágicamente en un monstruo, y Bella, una joven a la que encarcela en su castillo. Para romper la maldición, Bestia debe aprender a amar a Bella y ganarse su amor, antes de que sea demasiado tarde. Con un presupuesto de 25 millones, el film logró recaudar 424 millones de dólares en su estreno en 1991, y fue una de las primeras producciones de Disney en convertirse en un musical de Broadway. La crítica aclamó las canciones del film, tanto que le concedió nuevamente el Oscar a Disney por mejor canción original, daba su canción, Fábula Ancestral. Fábula Ancestral Música inmortal Bella y bestia Sol ¿En qué nombre tendrá tu cachorro? Su nombre será... Tarzan. Tarzan, si quieres, es tu bebé. Balanceándose desde las lejanas selvas del Congo, al puesto número 4 llega Tarzan, el rey de las telas. Yo, Tarzan, rey de las telas, tú, ridículo, ¿quién te viste, chita? Ya en serio, basada en la célebre saga de libros Tarzan de los simios, la trama gira en torno a un huérfano que es criado en la selva por simios, pero su identidad de primate es puesta a prueba con la llegada de Jane Porter, el amor de su vida. Con un presupuesto inicial de 130 millones de dólares, Tarzan fue la película animada más cara jamás realizada hasta Final Fantasy The Spirit Within en 2001, la cual curiosamente fue un fracaso en taquilla, pero en cambio Tarzan fue el quinto estreno cinematográfico más taquillero de 1999, recaudando un total de 448 millones de dólares y obteniendo nuevamente el premio mejor canción original en los Oscars por En Mi Corazón Vivirás de Phil Collins. La clásica historia del ladrón, el genio y la lámpara llega al puesto número 3 con Aladdín. Basada en el cuento popular árabe que lleva el mismo nombre, la película cuenta la historia del encantador ladrón callejero Aladdín, que con la ayuda del genio de la lámpara intentará conquistar al amor de su vida. Con un presupuesto de 24 millones de dólares, la película fue un éxito en taquilla, logrando la increíble cantidad de 504.1 millones de dólares, convirtiéndose en el primer film de Disney en superar la barrera de los 500 millones y posicionándose como la película animada más taquillera de la época, hasta que fue superada por el Rey León en 1994. Curiosamente su nuevo Life Action logró duplicar las ganancias que obtuvo la original, llevándose la increíble cantidad de 1051 millones de dólares. Es que no es justo, yo te amo. Oigan, no hay problema, todavía te queda un deseo. Genio, deseo tu libertad. Trabaja pedigree de príncipe con pavas... ¿Eh? ¿Qué? ¿Es increíble que paguemos por ver algo que es gratis en televisión? Si me preguntan, todos en esta sala de cine son unos crédulos, en especial tú. Disney finalmente superado en el puesto número 2 con Los Simpsons la película. Después de que Homero cometiera el mayor error de su vida, Los Simpsons deberán salvar a Springfield de una malvada corporación. Y no, no es Disney, sino el gobierno de los Estados Unidos. Aunque se habían realizado intentos anteriores de crear una película de Los Simpsons, todos llegaron a fracasar, debido a la falta de un guión con la duración adecuada. Finalmente en 2001, se logró concretar una idea. Y aunque el guión se reescribió más de 100 veces, en 2007 finalmente llegó Los Simpsons la película. Con un presupuesto inicial de 75 millones, el fin logró recaudar 536.4 millones de dólares, batiendo récords como el fin de semana más taquillero para una película animada sin C.A.G., la octava película más taquillera del 2007, y la más taquillera basada en una serie de televisión. ¿Cómo es que llegaron huellas de puerco al techo? Puerco araña, puerco araña, al mal ataca con su telaraña, es el puerco araña. ¿Cuál es el plan para engañar a esas criaturas? Carnada. Buena idea. Oye. Por favor, Timón, hay que distraerlos de alguna forma. ¿Qué quieres, que me ponga falda y baile hula hula? Y el ganador de este top es una de las películas que todos recordamos con mucho cariño, gracias a sus personajes, su fabulosa música, y una de las mejores historias que escribió Disney, nada menos que el Rey León. Con un presupuesto inicial de 45 millones de dólares, la película logró recaudar la enorme cantidad de 968 millones, incluyendo su relanzamiento en formato en IMAX en 2002 y en 3D en 2011. Por un largo tiempo fue la película animada más taquillera de todos los tiempos, incluso superando otros clásicos en CGI como Buscando a Nemo o Toy Story, logrando quedar invicto por más de 19 años, hasta que finalmente fue destronada por Zutopia en 2013. Pero este no fue el único récord que batió el Rey León, pues también es la película más vendida en formato casero, habiendo vendido más de 30 millones de cintas VHS. En 2019, su nueva versión de IFAX, que en realidad sigue siendo animada pero en CGI, logró destronar a Frozen como la película animada más taquillera de todos los tiempos, al recaudar la impresionante cantidad de 1657 millones de dólares. En estos tiempos tan oscuros, solo nos queda una cosa que decir, Hakuna Matata. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Mi nombre cambió hortensia! ¡Si no me lo te queda! ¡Y mucho sufrí yo! ¡Ay cómo sufrió! ¡Cada vez que yo! ¡Va, no enfrente de los niños! ¡Y llévate al puerco araña! ¡Ya no es puerco araña, es puerco póter! Y este fue el video de la semana. ¿Qué les pareció? ¿Cuál de estas películas es tu favorita? ¡Comenten, comenten, comenten! Si te gustó este video, te invito a que le des un super like, compártelo a tus amigos y suscríbete para más contenido animado. Síganme en mis sensuales redes sociales, únete como miembro y nos veremos en una pronta ocasión. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!